Tu Gobernación informa La Gobernación de Santa Cruz invirtió más de 1.8 millones de bolivianos para la construcción de 21 kilómetros de tendidos eléctricos que beneficiarán a las comunidades de Nuevo Palmar, Gran Chaco, Nueva Esperanza y Suegay del municipio de Cuatro Cañadas, provincia de Ñuflo de Chávez Bienvenido señora, es mucha alegría estar con nosotros y agradecer por la electrificación Tenemos luz que hace mucho beneficio a toda la gente Antes teníamos nomás ocupar el diésel, el kerosene, más que todo diésel para alumbrarnos pero ahora estamos orgullosos, tenemos todo, tenemos tele, hay cualquier cantidad celular para basatear por eso funciona, yo creo que con la electrificación nos sentimos muy contentos Todo este trabajito que ustedes han hecho, todo lo que han pedido, son cosas importantes y como mujer allá yo veo puras mujeres que son las que manejan su casa, las que manejan el local, las que manejan el Chaco pero ustedes sí ciudadanos son gente que viven en esta tierra y que necesitan sus hijos ir a la escuela, que necesitan dentista, que necesitan agua, que necesitan luz quiero agradecer aquí a las comunidades que están presentes, a ustedes compañeras por haber venido porque esta luz no es que yo he venido y lo he hecho el trabajo yo estoy dando continuidad a una gestión y es a una gestión de un ex gobernador que inició este trabajo y que gracias a Dios me dijo, le toca a usted ya ir a prender el foquito Tu gobernación informa